La clínica Menorca ha apostado por dar un servicio más completo a sus pacientes y una vez que tú has decidido hacerte la lipo con nosotros, pues te ofrecemos la oportunidad de que tus células adiposas, tus células grasas, las podamos conservar en este laboratorio y tener células madres que en un futuro la puedes utilizar para bastantes aplicaciones médicas. Es un tratamiento muy sencillo donde solo necesitamos 50 miligramos de tu grasa aspirada, una vez que tú te haces la liposcultura, una muestra sanguínea y un historial médico. Esto también se puede hacer en pacientes que no quieren hacerse una liposcultura y que simplemente desean conservar sus células grasas. Las células grasas tienen sobre todo dos ventajas para mí muy grandes, que son muy fácil extraíbles, que las podemos coger fácilmente, que son autólogas, no producen ningún tipo de rechazo y luego que son 500 veces más potentes en células madres que las que contienen la médula ósea. Se están haciendo ensayos clínicos a partir de medicinas sobre todo regenerativas, como es la incontinencia urinaria, heridas, la isquemia vascular, problemas cardíacos, diabetes y también el envejecimiento cutáneo en cirugía estética. No sabía que en Clínica Menorca me podían dar la posibilidad de criopreservar las células madre y bueno, para mí ha sido una sorpresa cuando yo tengo dos niños pequeños, cuando di a luz criopreservé los dos cordones umbilicales y bueno, me parecía fantástica la posibilidad, ¿no? Pero el que los adultos también podamos a partir de ahora disponer de nuestras propias células madre y además así tan sencillo, pues me parece una oportunidad increíble y yo apuesto por ello. Gracias. La verdad que me parece una gran oportunidad que en Clínica Menorca vas a poder utilizar tu tipo de células 50 milímetros al laboratorio que yo sabe, ¿vale? Va junto con una estación sanguínea Tengo dos niños pequeños y en los dos partos 40 euros más 100 euros al año por conservarte en cualquier momento ¿Mil o no lo siento? Mil, mil, a mí la, ya mil la. Pues vamos, perfecto. Pero lo que tienes que ver. 50 mililitros de la paciente Bueno, ya cierro aquí y esto es Criobab Entonces ya tengo los 50 mililitros de la paciente Esto va en un kit todo puesto Que es lo de la paciente De la paciente, ¿vale? Esto es un kit Que ahora va cerrado Bueno, va cerrado Todos los datos de la paciente Se pone esto aquí Y este gel arriba Y esto ya Lleva la otra Sí, que salve, por favor, salve, salve, salve Los datos de la paciente El camino fue seguido con los tiscos y los tiscos y los tiscos y los tiscos y los tiscos que crean nuevas posibilidades para los tiscos de los tiscos en la edad de la edad. ...over 130,000 familias han decidido a banque sus bebés con blood con nosotros aquí, por los stem cells. Creo que esto es un riesgo... ...y en liposuction, este valor biológico normalmente se envió. Así que la simple lógica... Así, bueno...